Acompáñenme a hacerle la lonchera a Constanza, vamos a estar utilizando este pan naan, lo compré en Trader Joe's y también voy a usar este chicken ticamasala que es una salsa de curry y me encanta, la compro en Aldi Aquí voy a utilizar agua caliente para precalentar este termo que va en su lonchera y me ayuda a que su comida se mantenga caliente Hice un arroz basmati, la receta la tienen en mis videos más abajo y luego voy a agregarle pollo a la plancha el cual le agregué también un poquito de la salsa de curry, a ella le encanta la comida india y es una de sus favoritas Hice el pan naan en el air fryer y luego le coloqué un poquito de perejil para que se vea muchísimo más bonito y un poquito de mantequilla también Como fruta estoy agregando unos trocitos de piña y le estoy agregando estos pinchitos de hojita solamente para decorar que sea más fácil agarrar para ella la fruta y así queda nuestra lonciera Espero que te guste este video, no te olvides de darle like y compartir, nos vemos uno próximo, bye!